Esas mañanas entienden, mi cartel en mi puerta, sonriéndome. Meterte en los ojos, tocar tu piel, esa sensación de que el cielo era atrás, así avanzamos. Que en otra mañana no le cuesta nada, maldita joder, me has dejado solo. Y me sumé en los olores. Que has dejado como un gran favor. Y al despertar, el sol me llega. Que en otra mañana no le cuesta nada, maldita joder, me has dejado solo. Que en otra mañana no le cuesta nada, maldita joder, me has dejado solo. Te has llevado todo mi amor. Esas mañanas. Que en otra mañana no le cuesta nada, maldita joder, me has dejado solo.